Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Miran nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Los famosos actores Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu, que últimamente han estado frecuentemente en la agenda con rumores de amor, pusieron fin a todos los rumores que confundían a sus fans. Ceyhan y Turcolu respondieron con una dura declaración a las acusaciones frecuentemente publicadas en las redes sociales, de que la pareja tenía otros nombres en su relación y pusieron fin a los rumores de amor diciendo, no puede haber nadie más en nuestras vidas. Aquí están los detalles de aquella declaración, que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu, las brillantes estrellas de la televisión turca, han conseguido una gran base de fans con los proyectos que protagonizaron. Si bien su armonía, especialmente en la serie de televisión que protagonizaron, fue seguida con gran interés por el público, durante mucho tiempo fue motivo de curiosidad saber si tenían una historia de amor en la vida real. Sin embargo, el hecho de que recientemente se haya hecho referencia a la pareja con diferentes nombres ha reavivado estos rumores de amor. Según los rumores que se difundieron rápidamente en las redes sociales y encontraron un lugar en la prensa, se afirmó que Ceyhan y Turcolu tenían otros nombres en sus vidas. Si bien estas noticias, que causaron preocupación entre los fanáticos del dúo, adornaron los titulares de las páginas de las revistas, la famosa pareja finalmente rompió su silencio sobre el tema. Alí Libraín Ceyhan hizo una declaración tan clara por primera vez después de los rumores. Ceyhan, cuyo nombre ha sido mencionado con otro nombre famoso, especialmente recientemente, afirmó que estos rumores son infundados. Respondiendo preguntas sobre los rumores de amor sobre él durante una entrevista, el famoso actor habló en un tono extremadamente tranquilo pero decidido. Ceyhan dijo, estos rumores realmente nos desgastan tanto a mí como a Esla. No puede haber nadie más en nuestras vidas. Es triste enfrentar tales rumores mientras disfrutamos de los hermosos momentos que pasamos juntos. Nos respetamos mutuamente y estamos perturbados por tales intervenciones en nuestra vida privada. Por favor, detengan los rumores de amor. Déjenlo ahora, dijo, enfatizando que no había nadie más en sus vidas. Esla Turcolu también rompió su silencio y en la misma entrevista hizo declaraciones sobre los rumores de amor. Turcolu afirmó que estaba preocupado por las presiones provenientes especialmente de las redes sociales y se dirigió a sus fanáticos y a la prensa diciendo, recientemente, los comentarios hechos sobre nosotros en las redes sociales realmente han excedido los límites. Hay constantes desorientaciones sobre nuestra relación. Esto, la situación nos afecta mucho a Ali y a mí. Esla afirmó que ella y Ali y Brahim Ceyhan han estado involucrados en los mismos proyectos durante mucho tiempo y que este proceso fue una gran experiencia profesional para ambos actores. Hacemos nuestro trabajo y nos apoyamos mutuamente. No puede haber nadie más en nuestra vida. Hay malentendidos sobre nuestras relaciones y estas especulaciones deben terminar ahora, afirmó. Las declaraciones de Ali y Brahim Ceyhan y Slator Colu causaron en poco tiempo una gran repercusión en las redes sociales. Estas declaraciones, que crearon una gran interacción especialmente entre los aficionados de los dos jugadores, provocaron un profundo alivio entre sus aficionados. Las sinceras y claras declaraciones del dúo fueron recibidas positivamente por muchos de sus seguidores. Mientras que algunos fanáticos comentaron en Twitter e Instagram, no es agradable cargar a Ali y Esla con tales rumores. Se concentran en su trabajo y debemos respetarlos, mientras que otros dijeron, queremos que terminen esas noticias falsas sobre el dúo. Ahora. Ali y Esla, estamos detrás de ustedes, expresaron su apoyo a través de sus mensajes. Aunque Ceyhan y Turcolu constantemente hacen declaraciones claras contra los rumores de amor, sus fans siguen creyendo que son pareja en la vida real. La armonía y la química que muestran, especialmente en los proyectos que protagonizan juntos, son descritas por muchos espectadores como, amor verdadero. Las frecuentes apariciones del dúo juntos y los comentarios humorísticos que se hicieron en las redes sociales fortalecieron aún más estas acusaciones. Sin embargo, ambos actores han afirmado en repetidas ocasiones que estos rumores no son ciertos y afirmaron que sólo mantienen su relación a nivel amistoso. Estas declaraciones de Ali y Brian Ceyhan y Esla Turcolu también plantearon dudas sobre los proyectos en los que participarán juntos en el futuro. Los fanáticos esperan ansiosamente ver si el dúo se unirá pronto en un nuevo proyecto. La posibilidad de una nueva colaboración es bastante emocionante, especialmente considerando el reciente éxito de los proyectos que el dúo ha protagonizado juntos. Muchos espectadores expresan en las redes sociales que no pueden esperar a que Ceyhan y Turcolu vuelvan a encontrarse en las pantallas. La expectativa de que el dúo emprenda muchos más proyectos exitosos juntos en sus carreras sigue siendo uno de los temas más comentados entre los fanáticos. Aunque Ali y Brian Ceyhan y Esla Turcolu han negado rotundamente los rumores de amor, se estima que este tema permanecerá en la agenda durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Tras las declaraciones del dúo, la prensa sensacionalista empezó a seguir de cerca las nuevas acusaciones y novedades. Algunos comentaristas de revistas sugirieron que el hecho de que Ali y Brian Ceyhan y Esla Turcolu hicieran una declaración tan dura en realidad contenía pistas sobre la relación entre ellos. En particular, algunos comentaristas consideraron la frecuente participación de la pareja en los mismos proyectos y el apoyo mutuo como un indicio de una relación secreta. Sin embargo, a pesar de tales especulaciones, la claridad de estas declaraciones de Ali y Esla se interpreta como un paso decidido para prevenir rumores. Esta declaración de Ali y Brian Ceyhan y Esla Turcolu de que no había nadie más en sus vidas tuvo un efecto explosivo en el mundo de las revistas. El respeto del dúo por su relación profesional y la confianza que tienen el uno en el otro se consideran un paso importante para poner fin a los rumores. Sin embargo, a pesar de estas claras declaraciones, las especulaciones en el mundo de las revistas son infinitas. Si bien se esperan con impaciencia los proyectos futuros de Ali y Brian Ceyhan y Esla Turcolu, los fanáticos apoyan al dúo para que se concentren en sus carreras después de estas fuertes declaraciones. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo.